Los precandidatos de C4L y PLC coinciden en que se debe de continuar en la carrera electoral a pesar de la desconfianza que existe en el ámbito electoral nicaragüense. Michelle Polanco Alvarado con el detalle de sus declaraciones. Américo Treminio, precandidato de Ciudadanos por la Libertad, y Walter Espinosa del Partido Liberal Constitucionalista coinciden en que es necesario asistir a las votaciones para cambiar al gobierno. Esto pese a los encarcelamientos y a la poca credibilidad que tiene el Consejo Supremo Electoral. La Alianza Ciudadana estableció en una gran convención, creo que fue en el 2019, en el que mandató. Hay solución y Ortega lo sabe. El punto es que vamos a hacer nosotros. Ortega está haciendo su trabajo. No nos está dejando espacios para participar. Tenemos que abrir espacios donde no hay resistiendo. Hoy yo insto a todos los nicaragüenses que sí debemos de salir a votar. Nos quejamos tanto de un régimen, vemos que existe una dictadura, pero entonces ¿cómo acabamos con todo esto? Treminio abogó porque dentro de las filas de los partidos opositores se den cambios sustanciales que den confianza a los ciudadanos. Y dijo considerar que Ciudadanos por la Libertad es el verdadero partido opositor. Hay una línea roja en cuanto a las posibilidades de ir a unas elecciones competitivas, en las cuales se pueda votar para elegir sobre todas las cosas. Es decir, no votar para legitimar. En este caso, claro, estamos abordando dos situaciones muy distintas. Mi amigo acá está hablando del PLC y yo para ser honesto no he visto al PLC en ningún momento manifestarse demandando reformas. Que la única garantía que hoy tienen los nicaragüenses es el PLC en las mesas electorales, el cuido de tu voto y la confianza que llegues a depositar tu voto para ya lograr el cambio que necesitamos. Algo que han dicho muchos es producto del mentado pacto. Solo repito lo que muchos consideran. Eso ya pasó a la historia porque si seguimos mencionando esa situación, yo creo que... Bueno, pero en materia electoral las condiciones siguen siendo las mismas. Bueno, sí, por eso necesitamos ya lograr desbaratar, como decimos así, se lo voy a mencionar, ya hacer ese cambio, ya desistir de eso. Ambos cuestionaron el actuar de las estructuras partidarias del pasado, acusándose de no contar con las bases para defender el voto y otro de ser el eterno pactista del gobierno. Con el PLC tiene un acuerdo, con nosotros no. Con el PLC ha negociado y podrá seguir negociando, con nosotros no. Con Américo Termino no pueden negociar. Con el PLC han negociado siempre, vienen haciéndolo desde el 2001. Tienen años de estar negociando con el PLC. Pero nuestra presidenta nacional ahí anda vigilada. Y no lo voy a decir custodiada porque no es seguridad personal lo que usa. Anda vigilada. Y así sucesivamente nosotros en nuestras actividades, en nuestras reuniones, ahí tenemos presencia de la policía. Espinosa confirmó que diputados del Partido Liberal Constitucionalista fueron sancionados por el gobierno de Estados Unidos al retirársele la visa norteamericana y reconoció que mediáticamente esto afecta a su partido. He puesto a varios diputados. Entre esos está el diputado Villarreal, el diputado Roberto Lira, no recuerdo quién el otro. Creo que son cuatro los diputados que les quitaron visa. Igual le garantizo que si tuviese otra bancada y estuviera dentro del primer poder del Estado y actual ejerciendo ese cargo, igual Estados Unidos lo hubiese hecho. Con cualquiera de los que estuvieran ahí, no lo dudemos. Ambos precandidatos aspiran ser el que representará a su partido en las votaciones de noviembre próximo. Y ambos prometen hacer cambios sustanciales en el gobierno de llegar al poder. Michelle Polanco Alvarado, Acción Díaz.